Música Fíjate que estas yo las conocía güey con otra tortilla arriba ¿Ah si? Otra tortilla de harina arriba y cortada a la mitad o en cuatros Pero todo no se ve bastante bueno Este es el famosísimo polcancito Básicamente una quesadilla tostada ¿no? Si, si pareciera Esa es la bañada Esta, esta es la buena, esta si es para sufrir un poco la verdad ¿La partida es primera o la mitad o que? Échale, échale, yo no soy asqueroso No, ni yo Ahí está Te dice Lalo que está muy bañada A ver si es cierto güey Si se ve poderosa eh La neta si, ahí está eh, ahí está Música 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 Hemos probado tres diferentes tipos de pastor La salsa efectivamente Está muy rica Picosa Picosa pero está muy rica Este pastor no se siente nada grasoso A comparación de los otros No se diga que es algo mejor o peor En mi punto de vista güey Porque la grasa también Le da un chingo de sabor, ya sabemos Pero está muy muy bueno No está seca Muy suave Y no sobre cocinada Que eso también es bien importante güey Esto ya lo has dicho tú antes güey Pero es muy muy buen pastor El que sirven aquí en Vilcito Sabes que a la mejor En mi punto de vista güey Un poquito más de sal Pero Pero al gusto O sea eso ya es al gusto A mi lo que más O sea son como tres Diferentes recetas Yo de pronto aquí Si me pongo a dudar Con la de Don Juan Por ejemplo O sea de verdad Que yo siento que Esta es como más carne Se siente que es más carne Pero la de Don Juan Me atrapa Me enamora Pero aquí si lo que rescato muchísimo Es que se siente mucha carne Eso si Me gusta muchísimo El queso que usan La neta también está bastante bueno Son grandes Y creo Que mira Te voy a decir una cosa Aquí los de atrás Ahí atrás Hay una pareja Literal Eso es real En donde es su primera cita Y dijo ¿A poco nunca los conoces? Así Así Ay te traje a mi taquería favorita O sea que creo Que es una taquería Es un pinche romántico Como para enamorarme Eres un poeta Romántico No, no, no Aquí No soy yo Ese es mi compa El que trajo a su mujer A una taquería Miren yo De aquí del pecito Lo que más me hace Me gusta Me ha robado el corazón Es la gringa La gringa para mi Creo que es Como de lo mejor Que puedo encontrar aquí Y el volcancito Que eso es justo Lo que vamos a comer aquí Miren aquí están Los maestros Maestros taqueros Artesanos Del taco Artesanos Muy bien carnal Muchas gracias Por todo tu trabajo Chido Hemos llegado a nuestro último lugar Este reconocidísimo lugar Del borrego viudo Donde Ustedes lo han visto Miren Esto es un gran estacionamiento Aquí hay muchísimos Miles Bueno Cientos de meseros Que están corriendo Es una maravilla Puedes comer Ya habías venido A partir de ahorita Ya, ya, ya Ya habías venido A este lugar Es muy reconocido Pero si la gente Dice aquí Cuando está bueno Es cuando estás ya Bastante entrado Nosotros No es el caso Evidentemente No es el caso Por eso vamos a decir Estamos muy cansados Y vamos a decir Por eso mismo Una Así Exactamente Lo que pensamos De aquello Creanme Que ya estamos Ya sufriendo los efectos Ya son casi Las 4 de la mañana Pero seguimos Con el ánimo Hacia arriba No tanto No tanto Yo si estoy muerto Pero antes Miren Para un poquito Bajarle Que hemos tomado Hemos comido Bastante bien Un tepachito Es algo Que a todo mundo Enamora A todo mundo Le gusta Si Riquísimo Eso si Y en este lugar Lo que vamos a hacer Es probar Totalmente sobrios Unos buenos tacos De pastor Que para mi Lo que más Me gusta Es la salsa Y pedimos También Para probar Suadero Pero ya no había Eso también Es un tip Después de las 4 de la mañana Creo que ya Se corta El suadero Y ya nomás Puro pastor Para que lo tomen Allí en cuenta Cinco taquitos De Pastor Porque ya se Terminó El suadero Ya se terminó Y vean Cuesta 10 pesos Mucha gente aquí Se queja Porque ya están Muy chiquititos ¿Tú que opinas Del taco Aquí en el Yo no estoy bien O sea Claro que están Bastante decentes Claro que están Son tacos chicos Son tacos chiquitos No son No son llenadores Pero una orden De 5 No se me hace Nada Descabellado No está mal ¿No? Sí Sí creo Y eso sí Ya sale para Bueno Bueno Ya 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 Se veía Se veía más grande En el plato Y agarrándolos Creo que sí Están Son taquitos Son taquitos ¿Cuánto cuesta cada uno? 10 pesos Hay una lucha ahí Te voy a decir por qué Porque no está peleado Con el precio Lo que está peleado mucho Es que antes Había más carne En el taco Por el mismo precio Ok Entonces la gente Sí se ha quejado más Porque dicen Oye Ya nomás parece Tortilla con salsa Sí O sea No están tan llenos No están tan llenos De carne Eso sí Y lo interesante Es que aquí también Te lo dan ya Junto con la salsa Sí También puedes pedir Más salsa De hecho Hay mucha gente Que hasta pide salsa Para llevar Ustedes digan Pongan su comentario Creen que este chiquito Creen que les hace falta Carne Está chiquito Les hace falta Sabor Les hace falta A ver Otra receta Completamente Distinta Que hemos comido De pastora Completamente Completamente Diferente Adelante A primera instancia Lo que te puedo decir Es que no me encantó La salsa ¿No? Chipotle ¿No? Ni chipotle No sé No sé Quizá nunca había probado Yo la combinación De pastor Con chipotle Ven aquí tengo que decir Vean Como ya se le acabó El taco Nomás Ya se le acabó La carne En el taco Bueno Bueno y fue Y fue por O sea No me lo acabo De una mordida Por hacer la decencia Pero literalmente El taco Puede ser Sí, claro Desapareceré este taco Es que no quiero Que mi opinión Este condicionada Por el estado En el que me encuentro Ahorita Estoy bien Puteado Literal Bien cansado Pero no se me están haciendo La gran cosa Pinche mamón Es lo que van a decir Eso es lo que mucha gente Ya piensa del borrego viudo O sea Está siendo La persona sobria Que come en el borrego viudo Y eso es lo que piensa La gente Ahora Porque hay mucha gente Que viene aquí Porque es 24 horas Y me imagino Que estando pedote Pues te van a saber a Gloria Efectivamente El tour está muy rico Pero Pero ya no la mamamos Vean ellos Son los más artesanos Artesanos del taco Ha llegado el momento De las conclusiones De este tour Calificación final Uff Creo que sobra decir Que son opiniones personales Vamos a estar hablando Por todo el mundo Esto es totalmente Una opinión personal De lo que tú viviste El día de hoy Destruidos Y llenísimos Por cierto Oye A ver Don Juan Don Juan Excelente pastor Número uno Para mí Pastor Don Juan Número uno Gran Gran pastor La neta El de Arrachera No se me hizo tan bueno Y el de Bistec Bien O sea un buen taco Pero ese pastor Estaba de no mames Yo lo que siempre digo De Don Juan Es que me gusta mucho Que son muy amables Don Juan Muy amigables Soportaron muy bien Todas las taquerías Todas las taquerías En realidad Soportaron muy bien Yo amo a Don Juan Y la verdad Si digo Don Juan Es a todo dar Y no tiene nada malo Que eso pueda influir En tu opinión Claro Porque en todas nuestras opiniones En la de todos Influye algo Ah es que yo venía Con mi papá de niño Y no tiene nada de malo Totalmente de acuerdo Pero yo llegué Como tal Sin saber nada Y el pastor Estaba de no mames Y me gusta mucho También O sea que Si no tienen un lugar Como fijo Como tal Pero La gente los ama muchísimo Ese es el único punto En contra de Don Juan Que no tenga un lugar Que no es taquería Como tal O sea Yo taquería Lo que te decía ahorita Lo asocio más Con llegar a un lugar A sentarme Y a comer tacos Si después de la fiesta O lo que quieras Pero No es taquería Como tal Pero que no se malinterprete Porque el pastor Repito Número uno Sin lugar a dudas ¿Qué opinas de Charlie? El mejor suadero Si Sin lugar a dudas El mejor suadero Ese lugar Repito Si me parece más Taquería En forma El pastor Está muy rico Ahí con Charlie También Pero se siente Grasosito Y eso Hay quien puede decir No mames que rico Y hay quien puede decir Híjole no Me estoy adelantando Pero Me quedo con el bilcito Porque Está más limpia la carne También Eso ya sería de gustos Porque los dos a mi Se me hicieron muy buenos Pero se siente más grasosito El Charlie A mí Yo lo que pienso De Charlie Mucho es que Para mí El de cabecita Y el de pastor Son más bien Como para Ya Porque Ah se me antojó Uno de pastor Ajá Que vas a ver Que está rico Pero ya probaste Lo mero bueno Que es el suadero Que es el suadero Riquísimo Riquísimo No mames Bilcito Vámonos con bilcito No te va a fallar Nunca No te va a fallar Ahí está Para mí también Puedes ir solo De peda Sobrio Con novia Con familia Y no te va a fallar Es un poquito más caro Eso sí Pero Lo que pruebes Vas a decir Estuvo chido La verdad Y no te sé decir Porque Lalo Pues ya sabemos Como Le va muy bien en YouTube Él invitó todo este tour Pero sí Muy muy rico El bilcito también Lo que decías De que el pastor Sí es más limpia La carne Más limpia Se siente más Más magra Exacto Pero te digo Eso no significa Que sea mejor o peor Porque ya depende Del gusto Lleva a tu novia Lleva a tu persona favorita Y vas a decir Lo lograste Ahora sí Voy a tener algo contigo No vas a tener Ningún problema En el bilcito Lleva a tu suegra Lleva a tu suegra Para que te quiera Un poquito más Y yo diría Que recomiendo Más bien tacos O tortas Porque las tortas Ya las he probado Y están muy buenas Las del pastor La Porque la gringa No se me hizo Muy chica A mí se me encanta La gringa Pero eso ya es personal El borrego viudo Taquería para peda Ya Yo no puedo decir Nada más Más claro Que eso Y creo que Muchos estarán De acuerdo O sea Porque No creo que Te levantes A las 12 O sea Más bien Que estés A las 12 El mediodía En tu casa Y digas Traigo ganas De unos tacos Ay El borrego viudo Que rico Ya no En mi opinión En mi opinión Y mi punto de vista Yo siempre les digo Es mejor hacerlo sobrio Y ya dar sus conclusiones Porque si vienen ya entrados Este lugar Les vas a ver Y también después de comer Tanto como nosotros Y si Es que si 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 influye muchísimo En la Ábreme idiota Sí Si influye Vamos ya Vamos a chupar La querida de peda Repito Y creo que varios Estarán de acuerdo Se tenía que decir Y se dijo No